arriba arriba la celeste y arrancamos y sale con fritas vamos a jugar con d4 me cambiaron el rival no juega con mata leyenda me lo cambiaron se sumó alguien que tenía más celo hace jugo se sumó andrés por eso no estamos en una defensa de lava y i 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 les voy a decir en un ratito cuántos tableros estamos jugando según acá me aparece 29 tableros 29 tableros 29 tableros 29 tableros así que el match se gana con 29 y medio 30 30 30 30 30 30 40 30 30 30 31 32 32 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video No siempre No siempre Si es tiempo que no veía esta variante Si, que tenen cuidado Con estas líneas De ataque agresivas Así Que siempre no conocen La teoría Marchó al espiedo Ehm Acá Bueno Acá jugaste simétrico No se si no sirve Caballo por E5 Ahí Lo desplumó y si Ahora la vamos a bichar Ahora la vamos a bichar Bueno, se pasa a una italiana Aunque creo que el peón de E4 Está en el aire ¿No? Caballo por E4 A D4 Puede ser que haya compensación Bueno, sacaste las piecitas Dijiste andate alfil Bueno, este alfil El problema Esta pieza no es tan mal acá ¿No? O sea, se va de alfil Y ahora tenés que hacer algo con esto ¿No? Esos caballos que comen pasto ahí No me gustan Revisil Bueno, te sacaste el alfil El alfilcito ese de ataque Si acá está perdiendo el centro Capaz que podías haber jugado Dama E7 En vez de A6 Para contestar con D4 con la ida para acá Aunque estas líneas son de contra Ten cuidado con estas líneas Bueno, a ver que hiciste Bueno, pensé que te iba a comer el peón en el centro Y acá no se colgó el peón central Si se colgó el peón central Bueno Bueno, si lo comiste Te van a jugar No, tampoco No busco una O sea, es 5 Cerrando la posición Y cerrando la acción de esta alfil Y ahí si te comió el peón Igual vos ahí tenés alguna cosita No, no tenías ninguna cosita Dice El que combinó con después paquete ¿Cómo se tiran? ¿Cómo se tiran pañuelitos blancos ustedes dos, eh? Son terribles Del pasaje de la torre por G4 presionar a la columna Ah, entonces la tenemos que ver paquete ¿Qué me decís? Bueno, problema con la damisela Problema con la damisela Peón de menos Pero este alfil va a vivir por acá Estos son peones doblados No le gustaba más poner la dama por la casilla 5 Ahí el tipo quiere sacarse ese caballito que le molesta encima Ahí está Dijiste, vamos a cambiar alfile No Sobre defendiste Empezaste a presionar en C4 y se lo comiste No, no se lo comiste todavía Hacés puro amague vos, eh Ahora sí Decime que le comiste el peón ¡Ah! Bien ahí Te vas a comer el peón de D5 Ah, no, con el caballo Ah, porque está clavado el caballo ¡Ah! Quedó clavado, tipo O sea que alfile G5 te saca patadas Decís vos Sacaste la torre No está clavado nada ahora Seguiste comiendo ¡Qué manera de Morfetti! ¡Ah! Te diste cuenta que no podías ir a comer el peón de B3 Y ahí No quiso comer en F6 No quiso comer en E8 Ahí empezaste a sobrevivir Caballo y 4 ¡Ah! La miércoles Esa cosa sí que no Te colgaste el caballo Y él se colgó la torre Y no se la comiste Estás para la joda Revisil ¡Ah! Claro, fue a destiempo Fue a destiempo Viste, al final pasó lo que iba a pasar, ¿no? Igual tu rey ahí quedó súper, súper expuesto Este... A mí me gustan las casillas blancas Para huir de las casillas negras del alfile enemigo Bueno, ahí le clavaste Y acá se terminó la partida Bueno, Revisil Linda partida para analizar el tema de la apertura Después lo pones ahí en análisis la partida Y fijate el tema de la apertura para verla bien, ¿ok? Che, el amigo ajedristán nocturno No dio señales de vida ¿Qué hicieron? Pará, quiero... Bueno, vamos a la de Andrés Vamos a la de Andrés Que dice que no vale la pena No valió la pena Se fue a dormir No, si allá es dos horas menos Son dos horas menos, Yamshin A ver Andrés, hasta la foto asusta a Andrés Vieron la foto que tiene Andrés acá abajo? Esa pose de ajedrecista matador Con razón Los tipos te ven y salen corriendo, muchachos El resto fue humo, dice Revisil Sí, parece profesional, mucho Muy buena foto, vos Bueno, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás haciendo un ataque indio? A ver... Estás preparando ahí el ataque indio Ahí lo hiciste Chan, chan, chan No te quieren jugar ese torre C8, no sé para qué es Alguien que me explique Bueno, todo en orden Te ganaste... Bueno, se hizo una cadenita de peones en casillas blancas Es una ajedrecita de la elite Me gusta el maestro... Isa le gusta el maestro Andrés Andrés Exacto Ah, vos decís Andrés Rodríguez Vamos a aclarar Andrés JBR no es Andrés Rodríguez Te aviso por la duda Te lo decepcioné a Isa ahora Bueno, defendiste con la dama Vamos arriba ¿Cuándo iniciamos ese ataque indio? Ahí, se debilitó el enroque Vampira Dice, hola Gran jugadora Isa, ¿verá? No sabía Bueno, ¿qué hacemos acá? B5 No te apuras Atacas el peón Y se colgó el peón Y abandonó Ah, con razón Me decías eso Ahora entiendo Andrés Se fue el peón Porque... Claro, si caballo por E5 Sencillamente caballo por E5 Y pierde la... Pierde acá la calidad, ¿no? Te dije Y a ver la segunda Vos, pero estabas jugando con un tipo de 2460 ¿Cuánto tenías cuando arrancó el match? ¿Para qué lo tengo por acá? Marcado Dame un segundo ¿Dónde estabas? Ojo Marcón 2474 Tenía el tipo Entró... Es un jugador del 20 de febrero del 2013 Marco Antonio Delgado Romero Che, ¿no se habrá tomado unos copetines? Este compañero Le dejó el peón así en una Igual la posición de las neras no era muy agradable Pero... Media... Media colgada, media rápida, ¿no? Porque no dio tiempo ni para analizar No habíamos empezado a analizar Yo estaba esperando a ver cuándo iba a empezar la sangre Cuando se terminó la partida La segunda dice fue peor La segunda dice fue peor Grande, Isa ¿Qué más que el alfil de C8 te quedó ahí guardadito? Pero bueno, lo sacaste por ahí Dama B3 tenemos caballo A5 Y a Dama A4 tenemos alfil D7 Caballo E2 Cerraste la posición Sin miedo A la variante De Dama B3 Sin piedad Te pulso Volviste Y te vamos a sacar esa pieza de ahí Vamos a cambiar el alfil bueno Muestro Ojo las casillas negras Te fuiste Metió el caballito Cambiaste por ahí Y te vamos a cambiar las piezas El caballo de él está un poquitín mejor Me imagino que acá habrás jugado E5 No, todavía no Metió el doblete Chanfle Pensé que ibas a jugar E5 no B6 Bueno, caballo por Comiste Y seguimos englutiendo Pero bueno, él quedó con un peón de más Quedó con un peón de más No tenías ninguna intermedia ahí antes No, porque te comes Caballo por D4 no servía Yo digo para no quedar con peón de menos La verdad no tengo idea Caballo por D4 Y el caballo C7 Ay, a torre C8 Caballo por D4 Caballo por D4 Caballo por D4 Caballo por D4 ¿Torre C7? Sí Y a Dama aquí Amenazas torre por caballo, ¿no? Y... Caballo acá Sí, ¿no? Capaz que hay algo Pero no... Sí, vi torre C7 pero la desechó enseguida Bueno Comiste ahí La cuestión es que comiste a Kiki Y él comió acá Y la torre quedó media rara ahí Pero te doblaste de torre que no es poca cosa Ahí la torre de las negras, de las blancas quedó media rara, ¿no? Dama C7, dama B5 Dama C7, torre B7 Dama C6 No lo veo claro todavía Igual metió la torre en B7 Bueno, ahí intentamos hacer algo Ah, te fuiste de la torre séptima Te fuiste Torre B2 ¿No te gustaba torre B2? Y... tratar de hacer algo Ah, ¿y acá qué pasó? ¿Se cayó la aguja? ¿Se terminó ahí la partida? Guau Con razón, tenías razón Andrés, eh Nadie te creía Y además paquete táctico te dio tanto para adelante Que yo también, yo le creía el paquete Y a ver el paquete que le ganó al matar leyendas A ver el paquete que le ganó al matar leyendas Bueno... Tantos puntos para eso, dice Jajaja 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 Bueno, me pensé que... Que se ganó Bueno, el ataque Lasker Ahí, G5 Como la vieja escuela manda Nos jugó la variante con G3 Con D4 Se fue a G5 Y ahí... Ay, que le encerras... Ay, que le encerras el caballito Dama de 2 No, nada, sacrificó Sacrificó piezas Se quedó con un gran centro Y te guardaste el rey Te amenaza Te amenaza Te amenaza colocar, eh Te amenaza colocar la torre en F7 No tenía forma de evitarlo Wow No quiso jugar torre F7 Me retentaba torre C7, eh Torre F7, perdón Bueno, ahí lo evitó Pero igual tiene alfil por caballo No lo hace Ahí está Ya le hiciste el bloqueo Alfil H6, torre F7 Dama de C3 No llegué a ver mucho Caballo Se quiere colar Esos peones son insoportables Te lo estás ingeniando El Sebas se lo intenta ingeniar Trata de sacar Hace un bloqueo de sacrificio Ahí el hombre Come de torre para no perder el alfil Igual ahí está perdiendo la calidad Y alfil G4 No, dama G4 Así asegura el cambio de dama Buena técnica Dijimos, vamos acá No tenemos ventaja de material H4 se va de las manos H3 y alfil F3 Se nos va de las manos ¿Qué hicimos? Alfil F5 Ay, te metió el caballito Se lo vamos a comer Por supuesto Cuelga el peón de H4 Pero Volviste con la torre Hay que ocupar la columna Sacrificas el peón de C7 Pero no No importa Ahí volviste El peón de C7 sigue en el aire No se lo comió No había un torre C8 capaz Se fue Pegó un jaque Ojo el alfil de D3 Se va Viniste a defender el mochuelito Dijiste, no me comen más mochuelos Volvés con el caballo Lo recolocás ahí en D6 Buscá la casilla de D4 No, todavía no No Ahora sí porque está apoyado a la torre Otra vez el alfil en el aire Increíble Come, come, come Cae el peón de G4 No cae el peón de G4 por el alfil G3 Y ahora sí Comés el alfil Y torre de ventaja Qué fácil es jugar el ajedrez ¿Por qué yo no puedo jugar ajedrez así? Otra ahí El paquete Sí Muy buena partida de paquete Ahí se tuvo que defender un poquito Pero después Pedido para adelante Y esta fue la que llegué Alcancé a ver Que pensaba que era una Karocan Pero mirá fue una defensa Owen H4 Se va, este H4 lo sacaste de Kasparov Ese torneo último que jugó ¿Se acuerdan? Que jugaba cada rato H4 Y de negra jugaba H5 Estaba como loco Bueno Obviamente te van a reventar el centro No lo hacen todavía Ahora sí Pero te dio el tiempo para jugar C3 Empezás a llevar toda la fruta Para el flanco de rey Ya se ve la dama Que se va a ir a trasladar A la casilla H5 Pasó a una especie de francesa Cinto alfil malo Buena esa Se viene la maniobra Se viene la famosa maniobra De paquete táctico Come por aquí Le acomodan el alfil Le acomodan el alfil Me quedé pensando en dama a 4 jaque Pero tapada con el otro caballo A lo alfa cero Me dice Leptal Leptal no jugaste hoy O jugaste No te vi Es el rey así nomás Si Es el rey así nomás Lo que pasa es que el paquete Estaba confiado Que la torre del alfil No le iban a dar mate Ah No llegaste Con razón perdimos el match Mirá Si ya sabés como salió el match Te lo pongo ahí En la vitrina Mirá Todo por culpa tuya Tus dos puntos Hubieran sido decisivos En este match ¿Qué tal? No te das cuenta Como te necesitábamos Bueno Está todo armadito En el flanco de rey ¿Eh? Maniobra de la torre Ahora Amenazas Nada por el momento ¿Cuándo se juega de nuevo? Buena pregunta No está determinado todavía Se va determinando semana a semana Normalmente estamos jugando los domingos A esta hora Un poquito más temprano Un poquito más tarde Al ser la Liga Panamericana Nos pasa que Los horarios Más diferenciales Son por ejemplo Con Perú Dos horas menos Se puede arreglar Entonces es un buen horario No era como en la Liga de las Naciones O la otra liga que estábamos Que a veces nos tocan países Que tenemos que jugar a las 11 de la mañana Contra la India Un domingo 11 de la mañana Terrible Fue esos match Bueno Los domingos está bien Normalmente los domingos Uno se puede acomodar un poquito Con la familia Y la gente En esa Y algo tiene que haber Acá me dice el amigo Si se viene la dama En cualquier momento Acá metiste alfil h7 Acá fue cuando yo arranque a mirar En este momento Acá te tocaba a vos Y empecé a mirar acá Ahí está Ahí está Le vas a eliminar la pieza Defensora Él come Desesperadamente ahí Vos comes acá Y acá tenés dama por g7 Que me lo dejaste ahí Voyando No sé por qué No hiciste dama g7 F7 Jue hasta alfil f7 Por alguna razón Ahí pimba A ver No dije nada Bueno acá Seguiste comiendo Te fuiste bien A esa casilla Acá tenía un miedo Que te dejaras pegar dama c1 Jaque No pasaba nada Porque tenés tapada de dama Pero El caballo en b3 En el aire Acá en esta posición Por ejemplo Te juega jaque Y acá ya estabas pirateándolo Decir la verdad Confesalo Seba Acá lo estabas pirateando Porque Tiene la dama en el aire El caballo en el aire Jaque claro Me dice Viene ahí Sacó la dama Y acá está Ya acá era un Callado Era una masacre Ahí jugaste torre c3 Acá si te amenazaba dama c1 Pero no No me voy a comer el caballo Vamos a atacar la dama Y creo que acá abandonó No, no, no Hizo esta Y acá si Le comiste la dama Y ahí abandonó Che Buena Buena performance De nuestros dos primeros tableros eh Bien ahí eh La verdad que Felicitaciones Andrea Y al Seba Muy buen Muy buen match Bueno gente Les cuento que voy a estar en vivo El martes Miércoles Juego y viernes Martes con la serie A de Interclubes Miércoles con la serie B de Interclubes Y el jueves con la serie C De las 20 horas Y aproximadamente por dos horas Vamos a estar con esos match Y después El viernes obviamente tenemos el todo ajedrez Bueno Mil gracias a ustedes Gracias a los amigos que se hicieron seguidores y suscriptores Vamos a ver si le damos un poco más adelante Y el amigo que anda por ahí Que nos dijo que era de Canaria Dale un abrazo grande Así después nos chumeamos todos ¿Qué anda haciendo en Canarias no? El paquete La pregunta del millón ¿Cuál es su curro en Canarias? Y la Canaria Debe tener una temperatura agradable siempre ¿No? Está ahí frente a África Así que nada gente Para despedirme no más ¿Dónde estamos? Vamos a ver ¿A quién tenemos por ahí? Buenas noches a todos Dice Dice El El plátano de Canarias Opa No la tenía esa Buenas noches a todos Gente Cuídense mucho Que descanse Y nos vemos el martes Si Dios quiere Chau chau